Contamos cómo está hoy y cómo estarán los días que vienen, porque puede haber algunos cambios en materia climática en la provincia de Córdoba, así que no nos endulcemos con este veranito por ahora. Veamos lo que dice el Servicio Meteorológico. Dale, 16 grados la temperatura a esta hora, cielo parcialmente nublado, humedad 70%. Para hoy vamos a tener tiempo bueno, templado, leve descenso de temperatura, máxima que rondaría los 25 grados. Muy bien, ¿y el extendido cómo estará el extendido? Para mañana vamos a tener máxima de 23, mínima de 12. Para el día miércoles lluvia, ¿eh? Atención. ¡Epa, el miércoles! Sí, máxima de 21 grados, mínima de 13 grados. Para el día jueves, máxima de 22, mínima de 13, también con lluvias. También con lluvias. Sí, sí. Bueno, muy bien. A ver, información para los jubilados nacionales. Cobran hoy los beneficiarios cuyos saberes no superan los 9.816 pesos, terminados en cero. Bueno, la Asignación Universal por Hijo, ¿qué pasa? Hoy cobran los que terminan en tres. Bueno, algo más de información de servicio. Atención, el móvil odontológico, ¿dónde se encontrará hoy el móvil? Se encuentra en el Centro de Salud número 9, localizado en calle Pedro Chutro, 169 de Barrio Alberdi. Bueno, atención a las mascotas. Bueno, a los dueños de las mascotas. El móvil sanitario para mascotas se encuentra hasta el viernes 28 en Barrio Marquesa, Nexo, en el Centro de Salud número 60, calle Del Molino, 1081. Bueno, muy bien, muy bien. 9 de la mañana.